¿Qué es la gestión del punto de vista de la gestión? Desde el punto de vista de la gestión, hay aspectos que son diferentes porque la mujer es diferente. Fisiológicamente, psicológicamente, la mujer tiene sus características, que hay que respetarlas, que hay que conocerlas. Y hay que saber conducirlas. Cuando son los grupos, se integra un grupo y se desarrolla un grupo también. Porque, bueno, los grupos sienten como las personas también. Entonces, esos sentimientos, esa comunicación que tiene que fluye fácil en la mujer, porque la mujer, su vínculo es a través de la palabra y de la comunicación, hay que respetarla y, bueno, hay que tener muy en cuenta también los aspectos anímicos y cómo se dicen las cosas, cuándo se dicen, en qué ámbito. Y estos aspectos que tienen que ver con la comunicación, que hacen a un coaching, a la gestión de un grupo, en los grupos femeninos, hay que tener particular atención. Diferente, no digo que no sean los varones también. Tienen también su complejidad, son desafíos distintos. Me ha tocado dirigir los dos. Pero, si tengo que hacer un aspecto distintivo, la gestión de la comunicación con la mujer tiene sus particularidades. Evidentemente, este año, al clasificar a los Juegos Olímpicos, nos compromete a dar un salto de calidad en varios aspectos. Sobre todo, en el aspecto del juego, la continuidad en sostener determinado nivel de juego, que, por suerte, en el Pre-Olimpico lo hemos logrado en todos los partidos, bueno, con un determinado nivel de equipo. Digamos que ahora vamos a las grandes ligas, se dice, y el desafío es, con los equipos que están en primer nivel, lograr sostener durante la mayor parte del partido nuestro máximo nivel de juego. Después, el resultado, veremos qué pasa, pero, en principio, preocuparnos por nosotros, por alcanzar nuestro máximo nivel. Yo trato de separar las vivencias personales, familiares, tienen un contenido y transitan por canales diferentes. Lo deportivo lo comparo, lo puedo comparar con lo deportivo, con lo profesional y, evidentemente, ha sido el máximo logro y, con lo que me he sentido, de lo que me siento realmente más reconfortado, más orgulloso de haber logrado este objetivo y esta clasificación. Solamente lo puedo comparar con otras etapas deportivas y, sin duda, es la mejor. Sin duda, no es fácil. Hay que tener, realmente, un acompañamiento de toda la familia, un entendimiento. En este caso, me ha tocado una compañía... Mi esposa, Marinés, me ha acompañado desde muy joven, nos conocemos y me ha entendido, en principio, como jugador, en la época que entrenaba, después, como entrenador de club, ausencias, fines de semana y, después, lo más difícil son, cuando uno accede al alto rendimiento, los viajes y las posibilidades que me ha tocado de dirigir en el exterior, separaciones prolongadas y, bueno, ha sido un sostén importante en mi vida profesional y, bueno, realmente, también, mis hijos, que, si bien se dedican al deporte, se han bancado, también, ausencias de eventos familiares importantes y he tratado de, cuando estoy, y dar calidad a la falta de cantidad de tiempo, y, bueno, cuando tengo estos momentos, como en este caso, trato y he hecho todo lo posible en toda mi vida de vivirlos intensamente con la familia. ¿Qué es lo que ha conseguido este grupo de jugadoras? Bueno, primero, decirle que me siento muy feliz, muy orgulloso de lo que ha conseguido este grupo de jugadoras. Soy un agradecido a la vida por haber podido transitar este camino del deporte en todas sus instancias. No me arrepiento de nada, de todos los sacrificios, los esfuerzos que he hecho, en pos de creer en algo y creo que el mensaje, si yo tengo que dar uno, es que si uno cree, si tiene un sueño y cree en ese sueño, luche por él, no baje los brazos, que lo lindo, más allá del objetivo, que si se logra es importante, es el camino que uno transita en la vida y cómo lo transita. Así que luchen por ese sueño que seguro que ese camino va a ser muy lindo. RIADIOS El Centro Ípico General Poirredón te invita a conocer sus renovadas instalaciones y servicios. Escuela de Equitación para todas las edades y eventos. Más información en Beltrán 5400, Parque Camet, Más información en el siglours Perform три de la Universidad de la Universidad deliness Estrella de tu Fútbol, el partil de la Universidad de la Universidad de �ca göre прев раза en el siglo 3. Seguí conectado con lo que te hace bien Hay más información en fitnessysalud-mediooficial en Facebook La semana que viene nos encontramos con mucho más Planeta de Bienestar Hasta entonces, chau